hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de nuestro canal mundos nox en este vídeo vamos a hablar de el triángulo de las bermudas así es sobre todo vamos a hablar de las algunas hipótesis que se han planteado de qué es lo que sucede dentro de esta base recordemos que se han perdido muchísimos barcos naves aviones y embarcaciones pequeñas como embarcaciones grandes buques se han perdido y se han extraviado muchísimo tiempo dentro del triángulo de las bermudas como también hay muchas leyendas de viajes en el tiempo y cosas por el estilo vamos a hablar de las teorías vamos a hablar exactamente de siete teorías que algunas responden con estos sucesos y otros no vamos a empezar con una de las teorías más famosas que es sobre los ovnis y los extraterrestres según esta teoría la culpa de todas estas desapariciones de los buques de personas que pasan por el triángulo de las bermudas realmente se trata de secuestros alienígenas uno de los defensores más importantes de esta hipótesis es el ufólogo estadounidense y es su sin embargo este esta persona se suicidó nos dejó con toda esta hipótesis que se llevó a la tumba en esencia el tengo de las bermudas este según este sujeto y es una base alienígena submarina que en la cual cuando pasan personas arriba esta base pues la secuestra él menciona que estas perturberancias electromagnéticas realmente son por consecuencia de los alienígenas otra de las teorías interesantes que he escuchado que he leído se trata de las ruinas sumergidas de la atlántida y la pirámide de cristal esa teoría indica que en este en este triángulo en el triángulo de las bermudas existen unas ruinas que están sumergidas que se tratan de las ruinas del atlántida y la pirámide de cristal algunas teorías no han sido sostenidas a profundidad dicen que el área del triángulo de las bermudas se han identificado estructuras arquitectónicas únicas que van desde muros a calles pavimentadas hasta incluso pirámides de vidrio o de cristal el interior de una de las pirámides encontró una esfera en una habitación con unas sillas de diferentes formas y una estatua con manos que aparentemente sostenía la esfera ok entonces qué tiene que ver la atlántis con todo esto bueno según la leyenda la atlántida utilizó una energía magnética muy fuerte para apoyar todas sus actividades e incluso para controlar las fuerzas de la naturaleza la energía fue transportada a esta esfera y un accidente provocó la inversión de los polos magnéticos y una serie de cataclismos que entre otras cosas llevaban a la destrucción de la atlántida y bueno así es como se explica esto no toda esta que ahí hay una gran variedad electromagnética y bueno eso puede explicar que ahí estuviera la atlántida en un pasado pero bueno es simplemente una teoría vamos a pasar por la por otra teoría y es la impresión y mejora de los medios de comunicación según la investigación de laurence davis coach no hay misterio alrededor del triángulo de hecho el número de accidentes es similar al de cualquier otra región de ese tamaño y con ese tráfico aéreo y marítimo básicamente el incidente en esta área es normal además el propio coach subraya la frecuencia con la que se modifican los testimonios y las historias sobre los accidentes para aumentar el drama y por lo tanto la curiosidad en torno al triángulo la conclusión de scotch serían las siguientes el número de buques perdidos es comparable en términos porcentuales al de cualquier otra parte del océano en una zona de tormentas tropicales muchas de las desapariciones son fácilmente explicadas así como nada misteriosas y el número de perdidas ha sido exagerado en gran medida por una búsqueda falsa sin embargo si han habido buques que se han perdido dentro del tengo de las bermudas y es curioso porque siempre está en el mismo lugar yo simplemente lo dejo sobre la mesa yo creo que si pasa algo es es interesante esa teoría porque es más realista pero creo que si está pasando algo ahí mejor no tan sorprendente como la atlántida pero si está pasando algo ahí vamos a pasar por la siguiente teoría que prácticamente dice que hay burbujas de metano según un equipo de investigadores estadounidenses los misterios relacionados con esta zona del atlántico se debe a las burbujas de gas metano las más de 70 misteriosas desapariciones entre ellas la mitad han sido barcos y otra parte de aviones serían causadas por las burbujas de metano creadas por los depósitos en el fondo del mar estas burbujas que suben rápidamente golpean a los barcos que pasan comprometiendo su navegación o hundiéndolo directamente sin embargo esta teoría no podría explicar nada sobre los aviones que se han desaparecido y por esto esta teoría se queda simplemente en eso una teoría otra teoría que habla habla sobre los universos paralelos esta teoría dice que hay un y que existen universos paralelos y que unos de estos universos paralelos están dentro del tengo de las bermudas explica que en esta en ese sitio hay puertas dimensionales que conectaría nuestro universo con uno o más universos y sería un puente entre ellos y bueno esto explicaría la desaparición de los de los barcos y de los aviones bueno esto explicaría la leyenda de el en hosting que desapareció y luego apareció pero sin su tripulación a bordo es interesante también vamos a hablar de la penúltima teoría los cuales son las ondas anormales una investigación muy reciente de la universidad de sun southern font habría reproducido en el laboratorio las condiciones ambientales y climáticas del área triángulo de las bermudas parecer la superposición de las tormentas al sur y al norte provocan la formación de olas anormales que pueden alcanzar los 30 metros de altura olas de este tipo tardarán unos minutos en tragarse literalmente un barco con tamaños inmensos por ejemplo el uss cyclops que fue desaparecido en 1918 con sus 306 tripulantes una especie de lenguaje del océano voraz así lo así lo han dicho sin embargo también será que los aviones han volado demasiado bajo esto es la razón de el por qué esta teoría también se queda en teoría tengo una teoría más que es sumamente interesante esta teoría es de un libro llamado el ser uno y voy a pasar a dar explicación de esta teoría esta teoría dice que el planeta tierra o mejor dicho ellos le llaman la célula célula tera la comparan con una célula se encuentra en una dimensión muy inestable dentro de los páramos universales en el interior de la tierra aún existen grandes grandes volcanes cuya lava emana cantidades exorbitantes de gas metano se aparece al de gas metano este gas metano muchas veces sale a la superficie y se mezcla con el agua del mar y se disipa sin causar estrago porque el agua del mar se encarga de absorberlo y distribuirlo pero otras veces es más complicado las erupciones volcánicas internas no son tan benévolas porque emanan el gas metano este sal a la superficie contaminando el agua del mar que al evaporarse se concentra en la atmósfera y cuando esto sucede el magnetismo del planeta tierra anglomerar grandes cantidades de gas el cual se mezcla con la ionización del planeta se convierte en una enorme masa gaseosa y eléctrica en forma de nubes cargadas de iones las nubes se cargan de electricidad negativa convirtiéndose en gases ionizados esto en la química se le llama electroestática cuando suceden estos fenómenos y algo metálico entra o atraviesa en medio de la electrostática en estos casos llámese aviones o barcos entonces estos primero pierden el rumbo de su dirección y en casos más graves se destruirán puesto que la ionización electroestática los hará explotar debido a la combustión gasolina o petróleo que ellos usan para mí esta teoría es una de las más creíbles ante todo puesto que te explica cómo en la parte de abajo en la parte del agua pone una especie de químico que al evaporarse sube y explica bueno muchas cosas muchas cosas a lo mejor estas personas que se perdieron en el caso de helen hosting pues se cayeron al perder la dirección o simplemente se vieron heridas y tuvieron que algo no algo pasó también no voy a decir que este caso de helen hosting que algún día haremos un vídeo de esto es bastante interesante pero un poco como que metieron una trama y para hacerlo más brillante más y más histórico y bueno eso ha sido todo el vídeo por hoy espero que les haya gustado este estos hipótesis del triángulo de las bermudas espero también que me sigan abajo en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo les habla su amigo mundus nox hasta pronto